Verdaderamente somos unos tontos, 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 tontos. Y sí, te lo digo así en tu cara, pueblo informado, somos unos tontos. Porque mientras nos estamos preocupando que con quién duerme Rosario Robles, que a quién le dijo, que a quién no le dijo, que el juez, que el juez del año, que el juez del siglo, que si no sé cuánto, que si me dijo, que si la joya, que si la joyita. Mientras jugamos a ese juego macabro de la pobre Rosario Robles, según Ciro Gómez Leiva, y maldita Rosario Robles, según Leonardo Schuebel, nos ven la cara. La cara de tontos. Sí, te lo digo en tu cara, nos están viendo la cara de tontos. Es increíble que todo el brete de corrupción, de esto, de esto y de esto, los partidos políticos les valemos queso gruller. Pues ya culparán a la Constitución. Ahora el culpable es la Constitución. El caso es que por culpa de la Constitución, 5 mil millones de pesos a los partidos políticos en el 2020, donde por cierto, no va a haber elecciones, bueno, una en Coahuila, una elección. La elección más cara de la historia. Y eso a mí me tiene hasta la madre. Hasta la, bueno, al revés. Pero ya me entendiste. Soy Leonardo Schuebel, Schuebel aquí, y aquí nadie me calla. Bueno, pues la polémica está a peso, para que participes, para que digas, contradigas, apuntes y fuego, y quiero darte la mala noticia que nos la aplicaron, y bien. Bien, aquí está el tema relacionado con los famosos partidos políticos, que pese a que todo mundo gritamos, despotricamos y dijimos, pues ya, el Instituto Nacional Electoral aprobó el 14 de agosto destinar 5 mil 239 millones de pesos para el financiamiento público de los 7 partidos nacionales para el 2020, es decir, haz lo que quieras, de todos modos ya te fregamos y te volveremos a fregar. Bueno, pues el Consejo General del Instituto Electoral determinó 5 mil 239 millones 651 pesos, así como su distribución, y los consejeros recordaron que fijar ese monto no es una decisión del INE, sino una aplicación de la fórmula prevista en la Constitución. Este monto de 5 mil 239 millones será entregado a los partidos en administraciones mensuales, 5 mil 138 millones de pesos y 110 millones de pesos se entregarán en especie, pues son franquicias, postales y telegráficas. La mitad de la bolsa se ejercerá en el primer semestre del año por los 7 partidos políticos con registro, pero en el segundo semestre otra mitad se va a redistribuir entre las fuerzas políticas, más las que consignan su registro, consigan su registro en el año 2020. Así pues, Morena recibirá mil 703 millones, el PAN 936 millones, el PRI 882 millones, en números redondeados, el PRD 431, el VERDE 412, Movimiento Ciudadano 397 y el PT 377. Lorenzo Córdoba celebró que se debata sobre los montos, pero pidió no perder de vista que no es un tema de costos, sino de condiciones de equidad, equidad en la competencia, y no sé qué, y no sé cuánto, y no sé cuánto, y no sé qué, que ya me tienen hasta la verdadera M con todo ese tipo de cosas. Además, fue aprobado por unanimidad, así que ya nos fregaron, ya nos fregaron los partidos políticos, y quiero que esto quede constancia de que, pues, más allá de los nombres, más allá de las ideas, más allá de las formas, más allá de lo que podamos decir o alegar, ya nos fregaron los malditos partidos políticos. ¿Para qué? Y digo, ¿para qué está todo este asunto? Acaba de venir la... Acaba de hacer una hasta la M sobre ese tema, así que es prácticamente... Pero acaba de pasar la elección del PRI. Ya se sabía quién iba a ganar. Ahora, pregunto, y lo vuelvo a preguntar, porque ya lo he preguntado cien veces, ¿cuánto va a ganar ese señor del PRI, el que acaba de ganar, el alito famoso? ¿Cuánto va a ganar? Porque como diputado le alcanzó para comprarse una mansión. Como gobernador de Campeche, pues, también. ¿Cuánto va a ganar ahora como presidente del PRI? Y digo, es una pregunta muy sencilla. ¿Cuánto gana el presidente del PRD, o de Movimiento Ciudadano, o de qué? Y si hacemos un análisis de cada uno de los partidos, pues, vemos que el PRI está deshecho, que el PAN está deshecho, que Movimiento Ciudadano, pues, nada más existe en Jalisco, que el PT quién sabe dónde ande, que el verde no sé qué y el no sé cuánto. Y ahí nos podemos pasar la vida divertidos, sin encontrar una fórmula adecuada de para qué sirven estos partidos políticos. Ahí está la ratificación. El señor Lorenzo Córdoba señalando, diciendo, y aunque el propio presidente les dijo que le bajaran, que no sé qué. Miren, esto no es una cuestión, aunque sea una cuestión de la Constitución, es responsabilidad de los diputados, y es responsabilidad del presidente también, porque se debe demandar una iniciativa. El próximo año, es decir, en el 2020, nada más va a haber una elección nacional, que es en Coahuila. Imagínate si esto es en el 2020, ¿cuánto va a ser en el 2021? 2021, que va a haber elecciones, y elecciones intermedias, y que van a ser fundamentales en la historia de este país. Me estoy adelantando mucho, pero si aquí estamos dándoles más dinero, porque acuérdate que estamos dándoles 273 millones de pesos más, 273 millones de pesos más, que los que se dieron en el 2019, van a ser 273 millones, a cambio de qué, qué ganamos, cuál es la ventaja, o sea, estamos regalando el dinero a lo tonto, o sea, el PT, ¿para qué ejerce 377? Movimiento Ciudadano, más que en Jalisco, 396, el Verde, que nada más vende cositas, 412, el PRD, 431, nada más sumando, porque mira, uno puede pensar, que bueno, pues Morena, pues está en el poder, el PAN ha estado en el poder, el PRI ha estado en el poder, quitando algunas gubernaturas que tiene, pues no sé quién, pero bueno, Movimiento Ciudadano, que nada más está en Jalisco, pero en serio, el PRD, el Verde, el mismo Movimiento Ciudadano, y PT, ¿para qué demonios sirve? O sea, les estamos dando 400, 800, 1200, pues cerca de 1600 millones de pesos, a cuatro partidos, que salvo, uno, que otro, que el de Movimiento Ciudadano, que está en Jalisco, pero 1600 millones de pesos, 1600 millones de pesos, que se los estamos regalando, a cuatro partidos políticos, a cuatro partidos políticos, me refiero al PRD, Partido Verde, Movimiento Ciudadano, y PT, que no sirven para un demonio de nada, porque ni van a ganar las elecciones, ni van a ser presidentes, ni van a ser gobernadores, más que esos casos muy determinados, y se acabó el asunto, porque digo, o sea, Morena gobierna, el PRI gobierna, el PAN medio gobierna, por lo menos están, pero cuál es la responsabilidad del PRD, del Verde, de Movimiento Ciudadano, y del PT, dos, tres senadorcillos, que de repente, alegan, y dicen, y señalan, y que a la mera hora, de los trancasos, nos hurten, nos hurten en serio, ese es el verdadero poder, de esos malditos partidos políticos, para tener un maldito diputado, que alegue, y que tuitee, para tener un maldito senador, como uno que otro, ay sí, que no sé qué, que no sé cuánto, y tómale, eso, es lo que hacen los partidos políticos, fregarnos a nosotros, entiéndelo, pueblo, informado, que nosotros somos los tontos, a nosotros nos vieron la carota, no Rosario Robles, no, eso ya, olvídalo ya, que la refundan al bote, que se pudra, o que la saquen, no me importa un, demonio, lo que me importa, es que, nosotros estamos exigiendo, por los partidos políticos, para que no tengan dinero, y tómale, ahí están tus cinco mil millones, ahí están tus cinco mil millones, les vale lo que dijo el presidente, les vale lo que diga la población, se escudan en la constitución, no es eso como para estar verdaderamente, hasta la M, no es eso como para verdaderamente decirle, a los partidos políticos, no te queremos, no nos sirves, te estás tirando nuestro dinero, donde demonios está ese dinero, con que te lo estás gastando, quiero cuentas claras, no es eso como para exigirlo, para hacerlo, para ya, 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 estar hasta la M, de cinco mil millones, ya aprobados, para los partidos políticos, tú, de que estás hasta la M, más allá de la M, más allá de que te lo básicamente, y, Gracias por ver el video.